qué tal la idea del vídeo de hoy es que hablemos sobre qué es el link building y haremos un caso práctico siguiendo el artículo de curación de contenido donde os recuerdo un poquito el objetivo de este artículo de curación de contenido es que una url que está dentro del top 10 top 20 pasarla dentro del top 5 y top 3 de acuerdo haciendo unas pequeñas modificaciones siguiendo un listado de puntos como una checklist de acuerdo que os dejaré en la descripción del vídeo de acuerdo el enlace del artículo por otra parte como siempre se me pasa soy consultor seo excepto luceo y nada la idea de estos vídeos es analizar un poco los conocimientos seo y sobre todo llevarlo a casos prácticos de acuerdo entonces centrándole centrándonos en lo que es el vídeo el objetivo aquí es que después de haber hecho unas diferentes curaciones para este artículo que nuestro objetivo es posicionar para que es una estrategia de escalera de valor de acuerdo por los motivos que ha comentado en otros vídeos anteriores la idea es que ahora que tenemos el sea un page bien trabajado vamos a hacer este último empuje de acuerdo a nivel de link building recordar que el seo al final es un tema de contenidos cambios técnicos en la web y autoridad de acuerdo sea mediante link building sea a través de difusión y promoción en redes sociales email marketing etcétera entonces ahora que tenemos la casa bien hecha hemos trabajado los los contenidos los imágenes hemos hecho un vídeo incluso para aumentar el tiempo de retención de los usuarios etcétera todo este tema hemos hablado en los vídeos anteriores ahora vamos a hacerlo en el link building al final que es el link building que consiste en aumentar la autoridad de una url pues tienes que pensarlo como hacer promoción de un producto de acuerdo una vez habéis trabajado muy bien un producto si el producto es una mierda y le dais difusión vais a hacer que cuela mierda de acuerdo entonces si habéis trabajado un producto que en este caso es una página web y vais a dar promoción y visibilidad de acuerdo trabajáis a través de link building hacéis que es blogging promoción en en periódicos etc notas de prensa etc etc si es un buen producto para que tener retorno de la inversión de acuerdo al final es un tema de dar difusión por tanto el link building en que consiste muy simple conseguir enlaces de otras páginas webs de acuerdo con el fin de que se entiende que el algoritmo de google uno de los parámetros que utiliza para una página web es su autoridad de acuerdo donde se utilizan diferentes parámetros vale como el domain rate o bueno al final es cada una de las herramientas de href o el el ahora me saldrá perdonad el demo de acuerdo que lo utilizo bastante que es bueno que es lo mismo son métricas que nos ayudan a conocer más o menos la salud de un sitio a nivel de autoridad de la web por su perfil de enlaces de acuerdo entonces teniendo ahora en cuenta que es el link building y cómo se estructura vamos a hacer un caso práctico vale la idea cuál es entonces si quiero posicionar para la escalada de estrategias de valor me he ido a las serps que es lo que tenéis que hacer siempre de acuerdo mirar las serps de google y coger los diferentes competidores que está que tenéis vale yo me encuentro dentro del top 10 esta posición 5 veces de la 3 voy variando obviamente bueno lo miráis en modo incógnito y lo veréis y veo que aquí está copy bueno el que es el de los últimos vídeos están estos tres de acuerdo y he ido a analizar los primeros analizados y analizado mi perfil de enlaces y mi autoridad para esta url con una nota digamos sobre 100 de 9 de acuerdo y este es el dominio entero entonces analizando los otros perfiles veo que tienen 7 que no tienen ningún perfil de entrante de acuerdo y este es el que ahora hablaremos de los enlaces como los podemos obtener vale entonces en mi competencia no tiene ningún enlace a priori y tiene un una autoridad de url de 7 en principio sería fácil pasarlo consiguiendo uno o dos enlaces de autoridad y que tengan relación a la temática que esté hablando y esto es muy importante de acuerdo en el link building actualmente premia la calidad antes que la cantidad de acuerdo por lo tanto sabiendo ahora la situación cómo está hecho este primer análisis voy a como ir al médico no te miro qué te pasa me imagino cómo puedes usar tu problema que te diagnóstico y planteo la estrategia ahora más o menos así cuál es la situación entonces partiendo de que bueno voy a una segunda opinión de acuerdo y había valido que tiene cero links de acuerdo esto es la barra de mod lo que os decía esta es la barra de mod y básicamente lo que podemos ver aquí es más o menos unos datos similares no el podemos ver que el domain authority de la url es de 8 por lo tanto y tampoco tiene ningún link por lo tanto vamos a intentar conseguir algunos enlaces de acuerdo de autoridad y que tengan una relación con nuestro contenido formas de conseguir enlaces hay muchísimas hay mil artículos en internet sobre cómo conseguir enlaces de calidad y follow muy importante que los enlaces sean follow qué significa esto que cuando tú te enlazan pueden hacer mediante bueno ahora hay también unas bastantes otras variables de acuerdo aparte del solo te creo que también hay el promocional tendría que ver de acuerdo pero sé que actualmente es actualizado pero básicamente que sean follow de acuerdo porque si no no follow no pasa una autoridad web vale entonces cómo podemos conseguir enlaces vamos a ejecutar no podemos conseguir enlaces pagando de acuerdo podemos ir a marketplace como yo aquí ya tengo abierto pensarán de acuerdo y buscar diferentes enlaces a nivel semántico por ejemplo como a nivel de negocio tampoco me interesa no voy a invertir mucho dinero para posicionar para esta url bueno mientras va cargando esta sería una forma de acuerdo después hay un ancor public switch hay varias de acuerdo después hay algunas que incluso tú pagas al mes y te van enviando enlaces depende depende de la competencia de acuerdo porque en este caso como sólo es para esta url en concreto y no he visto mirado a nivel de dominio no me interesa tanto estuviese hace una estrategia a nivel de link building del dominio entero sería otra historia diferente en este caso sólo estamos haciendo el link building para una url de acuerdo entonces para prensa rand pues temáticas pondríamos marketing por ejemplo marketing guiseo podríamos de españa dejamos que cargando pues también podemos usar los los grupos los blueprint se llamaban básicamente los comandos que ponemos aquí de site intitle etcétera y buscar foros blogs directorios etcétera donde podemos entrar a enlaces de acuerdo con con follow no os preocupéis si veis que estoy dando mucha información y que no acabo de profundizar porque la idea de estos vídeos es que entendáis cómo hacer una cruz una curación entera y a partir de las dudas ya hay vídeos específicos del building de de sea un page de la sala interna etcétera vale no os preocupéis la idea de ahora es que tengáis una idea general una check list y cuando estéis en un proceso me escribáis o ya tenga un vídeo específico sólo del link building vale la idea de este caso es para hacer este caso práctico vale no me lío pues lo que os decía vale pues ponéis intitle el foro y saldrán aquí todos los todos los enlaces de perdón foros que tengan que estén posicionando para ventas de acuerdo porque es una estrategia de ventas no te interesa avanzando los diferentes dominios encontrado este foro donde me voy a registrar y voy a aportar realmente voy a aportar valor dando a conocer mi mi artículo vale por otra parte también es interesante que esto es una cosa que no he hecho antes de nada tenéis que lo que tienes que hacer es ir por ejemplo foro de publicidad a ver respuestas publicidad en internet a ver a ver a ver vale veo que aquí hay vamos a ver si hay enlaces en principio son follow vale es verdad que es dentro del mismo site pero en principio se saca enlaces follow vale por tanto esto es muy importante que lo reviséis antes de hacer nada que los enlaces que ponga la gente veo que no hay ningún enlace después también para encontrar enlaces lo que podéis hacer a ver ya veis que soy nuevo en este foro lo que podéis hacer es mirar la competencia y dónde están llegando los enlaces en este caso pues obviamente no mira genial vale pues veis este enlace a priori mod ya me está indicando que es follow por lo tanto perdón bueno no de coña sabes es decir aquí ya tenemos enlace follow y por último os he explicado cómo podemos conseguir no a través de marketplaces a través de buscando foros con google directorios después también lo podemos hacer a través de blogging no a publicar en otros artículos contenido que nos dejen publicar artículos nos dejen poner un enlace etcétera hay mil formas hay un vídeo que lo podéis encontrar por último cuando hacemos este tipo de encontrar una url donde vamos a obtener un enlace es muy importante que hagamos el siguiente análisis es decir ok promo negocios que es donde voy a poner el enlace de acuerdo cómo lo vamos a hacer lo que tendremos que tener en cuenta pues básicamente los parámetros también serán una cheque es decir vale tiene una yoga es decir un como la autoridad de la url que esta es la home elevada genial tiene 14.000 enlaces entrantes tiene unos 1.300 vale genial vale vemos que el tráfico de referencias que están creciendo vamos a ver aquí tuvo bueno una caída lo que tampoco es que sea muy loca no y que está en el nivel de de tráfico pues más o menos está estable de acuerdo no está vemos que no está en bajada eso tuviese una tendencia creciente pues sería genial no obviamente tenemos que tener en cuenta que es un enlace que conseguiremos gratuitamente por lo tanto obviamente no lo puede ser bueno si fuese de pago podemos exigir no pero si es gratuito tenemos que conformar entonces este perfil de enlaces de distribución de borde de rating si fuese de pago no sería adecuado no porque todos son de baja calidad vale no sólo 80 por ciento interesante vale pues también tenemos que ir a ver obviamente tenemos que la misma temática vale promo negocio forma de estrategia de valor y que es enlace desde promo negocios tiene sentido esto entonces tenemos que pensar como si fuesemos un un quality reader de google de acuerdo que venís a ver nuestra web y valorar si este enlace pues ha sido introducido de forma no natural digamos y de ahí que el pudiese para analizar pero de esta forma tenemos que valorarlas entonces un poco de sentido común por lo tanto también tenemos que tener en cuenta a ver número de enlaces entrantes y salientes aquí podemos ver que tiene los dos mil trescientos 344 enlaces que le entran y salientes a ver perdón bueno he ido a enlaces que tenemos que ir a dominios dominios 1298 porque son los dominios de referencia y de salida unos 1500 entonces obviamente es un perfil gratuito es una url gratuita si fuese de pago lo interesante es que tuviese más de entrada que de salida de acuerdo y hasta priori también le he mirado antes a través de mod vemos que tiene un spam score de dos muy bajo por tanto haciendo este pequeño análisis de forma rápida validamos que este mismo de nuestra misma temática validamos de que no es una url con spam validamos que es una regla donde podemos tener enlaces follow y obviamente que será gratuito el enlace por tanto de coña utilizando el footprint de intitle he encontrado los foros para ventas después aquí podría poner marketing podría poner lo que fuese no comercial bla 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 y podría ir encontrando enlaz a urls para introducir enlaces follow y después esto también lo puedes poner en un excel y el día de mañana pues vas obteniendo diferentes webs donde puedo tener enlaces de forma gratuita sí y ya os digo de esta esta forma es una de las formas que yo aprendí de chuizo de acuerdo pero hay mil formas después lo que os digo podéis también incluso vale la pena invertir no si es una url que tenéis nosotros no de la inversión pues a ver precios sin grupo ponemos de menos a más a la ratilla no sé si se me está cargando ahora todo todo alcalá de enares diario de mujer sistema ni casos esto es marketing y sea aquí hay de concursos messenger bueno pues tendríamos que ver el domain rate vale que son bastante elevados la verdad 3 0 esto me recuerda al blog 3 0 coña vale un momento perdonad pero ya lo veis escogeríamos aquí escogíamos dominio haríamos el mismo análisis con los criterios que hemos comentado y compraríamos el enlace ya está después obviamente sin que el tema aquí es ahora introducir el perfil de acuerdo y comentaré en una url sobre y pondré el enlace de acuerdo de follow bueno en follow obviamente para esta url con el anchor text a estrategia de valor lo haré exacto de acuerdo porque a priori el perfil de enlaces de los otros como no tienen tampoco me puedo guiar entonces no lo haré por marcas sino lo haré por por qué igual vale pues este es el vídeo la idea de aquí es que tendráis que es el link building como se ejecuta la estrategia link building para una url de acuerdo y estoy seguro que os habrán quedado muchas dudas y la idea de este vídeo es que tengáis una noción de acuerdo de cómo se hace y las buenas prácticas dentro del artículo os dejaré también un podcast que donde habla psico de andrés creo que la toca bastante con este tema de acuerdo y nada a cualquier duda sobre el link building y se los comentarios del vídeo me decís por youtube y esto sería todo si os ha gustado este vídeo suscribiros darme like y enviarme todo el feedback sobre los temas que queréis aprender de ser de acuerdo porque de estos vídeos que saquen muchos vídeos muy cortos sobre temas muy concretos a nivel sea vale pues nada hasta la próxima chao